qué tal cómo están hoy vamos a hablar de ahuache y un nuevo pago anual para algunos beneficiarios si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales en la última semana del 2020 el congreso de la nación aprobó la ley del plan de los mil días que tiene como objetivo fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida el nombre plan de los mil días corresponde al tiempo que transcurre entre el embarazo y los dos primeros años de vida del niño con la aprobación de esta nueva ley un grupo de beneficiarios de la ahuache recibirá un pago anual equivalente a un mes de ahuache actualmente de 3.717 pesos pero que se actualiza con los aumentos este pago se conoce como la asignación por cuidado de salud integral para ahuache y está dirigido a niños menores de tres años en total serán tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a cargo de la persona gestante para cobrarlo será necesario además de ser ahuache tener el plan de vacunación al día y el control sanitario con el plan de los mil días también se sumaron otros beneficios ellos son la asignación universal por embarazo dejará de cobrarse únicamente en los seis meses del tiempo de gestación para pasar a cobrarse los nueve y así abarcar la totalidad del embarazo el pago por nacimiento y adopción está actualmente dirigido únicamente a trabajadores en relación de dependencia por el nacimiento o adopción de un hijo es un pago único de 4 mil 128 pesos en caso de nacimiento y de 24 mil 694 pesos en caso de adopción con la nueva ley este pago también se realizará para beneficiarios de ahuache si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo